Que nos siguen en Mañanero, están la verdad un poco inquietos, preocupados al menos, que tiene que ver con la noticia que queremos que el propio Aroldo, digamos, lo confirme, si realmente está separándose, y queremos entender las razones. Aroldo, por favor, ¿es verdad esto? Sí, bueno, nosotros después del viaje que hicimos estadounidenses, pues presentamos un proyecto, el grupo son de 10 a 14 personas, entre científicos, alumnos, lo que pasó fue que yo creí, descubrí una manera de hacer lo pronóstico, pero tenía muchas personas envolvidas, entonces, ¿qué vamos a hacer? Llegaron a la conclusión, por mucha dificultad, por muchas cosas que unas puedo hablar, otras no puedo, pero ahí está, que yo estoy seguiendo con la pesquisa, junto a Brasilia, estoy seguiendo, el grupo se cierra acá, pero yo estoy seguiendo porque vamos a finalizar una cosa muy difícil, el que es paper, ese artículo, lo vamos a postear en la página e enviar para que ustedes puedan mostrar en la tele, no cerramos la idea ni en la pesquisa, cerramos el proyecto porque está muy costoso, costa mucha plata mantener a mucha gente, bueno, por ser yo la persona que hizo la descubierta, sigo justamente con la Universidad de Brasilia, así que esté pronto, listo, envío a todas las personas que quieran saber al respecto. Perfecto. Bueno, el propio Aroldo está diciendo que, digamos, hay razones, primero, de costos, de mantener a todo el grupo de personas que colaboran en este proyecto, pero por otro lado, él mismo nos informa que hay presiones que son un poco más complicadas, las cuales él prefiere o sencillamente no puede referirse, de las cuales nosotros estamos al tanto y que, obviamente, estas presiones han hecho, digamos, de alguna manera empujar la disolución de esta tremenda empresa. A propósito de lo mismo que lo que decía Salfate, Aroldo, ¿cómo estás? Te habla Felipe Vidal. ¿Es efectivo que usted, es efectivo, Aroldo, que han recibido amenazas de muerte? Bueno, algunas personas han enviado el correo, incluso está en la página para que puedan mirar, hay muchas personas que hablan cosas muy difíciles de escuchar, pero cuando pensé, esto ya estoy acostumbrado, pero hay una equipe de cerca de 14 personas, mira, en un proyecto que estamos haciendo es de buen grado, de buen, con una buena intención, y ahí se parte a un otro lado que ellos no son, no tienen obligación, porque el proyecto para ellos significa una cosa y para mí otra. Yo quiero probar que mi teoría es verdadera, quiero descubrir que va a ayudar a mucha gente, y para ellos son una manera, una empresa, una cosa que puede hacer, una cosa que podría funcionar. Entonces, por eso sigo yo ahora con Brasilia, entregando los dados, para poder finalizar el proyecto y tornar público, en primera mano para ustedes en Chile, para todo Chile, creo que este es mi objetivo. Muchas gracias. O sea, de todas maneras, continúas con el respaldo, me imagino, del financiamiento, en parte, no tengo idea, de la Universidad de Brasilia. Bueno, Brasilia, la ayuda que Brasilia propone solo es el respaldo científico. Ok. No recibo nada de Brasilia, yo solo estoy haciendo esto porque esto sería una cosa inédita. Inédita, claro. En la historia, una persona que no es del medio, mirar, encontrar un patrón, y a partir de esto, tener la coraje de ir a un congreso mundial de geofísicos, y apresentar, y defender, e ir a otros países para poder hablar al respecto. Esa es una cosa que, y estoy lejos de más para volver. Entonces, yo sigo con el proyecto, voy junto con el profesor, mi profesor, Jorge Franza, que está dando respaldo, hasta que consiga comprobar la teoría. O sea, sería como un cierre temporal, quizá. Sí, sí, yo pienso que no es importante solo para mí. Sí, la cosa que, o sea, la persona que está acompañando hace mucho, hace rato, que acompaña desde el inicio, desde cuando empecé. Mira que es una cosa que no es al acaso, no es por la suerte, no es estatística. Es una cosa que, primera mano, yo estoy acá poniendo mi cara, mi voz en la tele. Debería que ser loco para hacer una cosa como esta. Haroldo, significa entonces que tú igual nos vas a continuar entregando la información que nos lo ha hecho, de alguna manera, constante desde el año pasado respecto a anticipar justamente estos sismos, pero me imagino con la expertise que has adquirido durante este tiempo y con la información que tú también manejas. Bueno, ¿cómo vamos a hacer esto? Yo hablo con el Dr. Jorge este día 1 de febrero para saber cuándo vamos a hacer para que lo informe pueda ser entregue sin que se hable de la institución. Porque antes yo tuitaba, ¿sí? Pero el Twitter se causó una cosa grandiosa y ahora no sé, pero yo pienso que lo más seguro sería que acabase el artículo y enviase. Mi primera opción sería enviar para don Sergio, que para mí es la persona de más alto nivel que respecto. Cuando escucho, me calo, porque es la persona que yo considero más grande en Chile y que en primera mano envió a ustedes y después a don Sergio Barrientos. Sergio Barrientos, el director del Instituto de Seguridad de la Universidad de Chile, con quien conversamos hace poquito rato. Sí, Haroldo, mucha gente se está manifestando a través de las redes sociales de nuestro programa. Un abrazo para ti, grande, desde acá. Preguntándose por qué van a quedar viudos del trabajo que ustedes han hecho con tanta generosidad. Hay muchas personas que tienen cifrada, de alguna forma, las esperanzas en que ustedes siempre nos están alertando. Tal como decía la Julia, ¿esto cuánto tiempo podría demorar en volver a reactivarse? ¿Para cuándo podríamos tener nuevas novedades acerca de tu modelo predictivo y de toda la ayuda que tú has entregado? Bueno, yo ahora estoy con las manos cerradas. No puedo hacer nada por ahora, pero ya estoy estudiando una manera para que se ate más adelante. En el momento seguimos hablando como amigos. Yo sigo enviando mensajes, podemos hablar, pero no sé cómo vamos a hacer, porque ahora ya no podemos hablar como órgano oficial. Tenemos que mirar cómo vamos a hacer esto. Una cosa que usted puede saber es que seguimos amigos, ¿sí? Exacto. Ustedes desde Mañaneros, amigos de Felipe, Salfate, Macarena, esas personas que tomo contacto hace un año o más, seguiremos en contacto siempre. Haroldo, sí, perdona, antes de despedirnos, nosotros conversamos durante esta semana, tú anticipaste un sismo entre 4.7 y 5.4 en la escala Richter en la zona centro-norte de Chile y menos de 24 horas después hubo un sismo de 5.2 en la región de Coquimbo y tú nos reiteraste a propósito de lo que había pasado en Sumatra y también en Centroamérica la posibilidad de que se registraran otros sismos de esa magnitud o al menos cercana en la zona centro-norte de Chile. ¿Ese pronóstico se mantiene? ¿Cómo ves tú en las últimas informaciones que has tenido posibilidad de acceder? Bueno, por la última cosa que miré en la Internet es que las cosas respecto a los enjambres tenemos que esperar ahora hasta los primeros días de febrero. Sí, hasta el momento no hay nada tan fuerte. Pelo menos hay un 4.7 que hubo la madrugada de hoy en Sandwich y se puede llegar al norte. Y por en cuanto, estoy mirando acá que no, para el momento, nadie. Y todo esto se apala 24 horas. Adelante tenemos que mirar más rápido. Haroldo, te queremos agradecer. Lamentamos el cierre temporal, pero vamos a seguir, por supuesto, en comunicación. Muchas gracias por toda la buena onda, por siempre contestarnos y estar aquí presente con Mañanero. Gracias, que estén muy bien. Un gran abrazo. Muchas gracias, insisto, por la generosidad, por la valentía. Y como ya todos escucharon, de una forma u otra van a tener la comunicación directa con nosotros, que nos haremos cargo de la información que ellos nos entreguen. Pero por el momento, por presiones varias, como ustedes mismos escucharon, van a tener que cesar, digamos, sus comunicaciones de forma global a través, por ejemplo, de su página oficial. Así que, amigo mío, muchas gracias y será hasta una nueva reunión. ¡Obrigada!